Hola captoceros, en este nuevo video les voy a mostrar como nosotros recolectamos toda la reproducción que hicimos de nuestras suculentas decapitadas de esta forma vamos a recolectarlas, vamos a ponerlas a cicatrizar en un 1 o 2 días y de ahí las vamos a poner en su sustrato de forma colonial y de ahí las vamos a pasar a una maceta cuando ya tengan su raíz a una maceta individual entonces amigos acompáñenme a ver este nuevo video y bien amigos, lo que yo utilizo para quitar las suculentas del tallo principal, ya sea es con unas esteras así grandes o con unas pequeñas o con la mano de eso no hay ningún problema, nada más hay que hacerlo con cuidado esta hortensia ya tiene muchos elementos grandes, entonces los vamos a quitar de aquí vamos a hacer muchas reproducciones, yo creo que si vamos a sacar unas 50 mínimo una de las cosas que también yo vigilo mucho de estas reproducciones amigos es que también sufren a veces mucho de cochinilla algodonosa les quiero mostrar esta no sé si la alcanzan a ver como es muy compacta esta suculenta, entonces es recomendable vigilarla para que no suceda esto ¿por qué? porque como son pequeñas la vamos a apartar para curarla de la cochinilla algodonosa y así pues que esté con las demás ¿por qué dejo este pequeño tallo aquí amigos? este para que ahí vuelva a sacar otros nuevos elementos como si yo corto a ras pues ya se muere y aquí ya no va a crecer más entonces aquí hago que estimule un poquito esta parte viva y vuelva a crecer y me saque otra suculenta a comparación del tallo principal una vez decapitado ahí pues ya no va a crecer ahí nada todo va a crecer alrededor todo es la parte viva de la planta ese es un tip amigos aquí vamos a cortar a otra pequeña todas estas que estamos dejando aquí en esta canastita las vamos a dejar cicatrizar por unos 3 a 5 días para después de ahí pues ya ponerlas a reproducir en su propia maceta individual las pequeñitas normalmente a veces las pongo así todas juntas para que saquen su raíz y de esa forma con el riego no se me vayan a pudrir amigos esto es un hijo externo si lo pueden ver este está completamente aislado del tallo principal entonces lo vamos a cortar ahí para que también ahí saque nuevos elementos este tallito este igual tiene cochinilla entonces vamos a dejarlo aquí aparte esta suculenta es una mauna loa pero ya hemos visto que esta suculenta es caranculada entonces me ha estado ayudando a identificar su nombre correcto porque si dudamos que sea pues esta suculenta porque pues esta suculenta no es caranculada como se ve caranculada ya grande miren esta es la principal amigos miren que hermosa esta la decapitamos igual miren que preciosa a mi me encanta es de mis favoritas porque aquí se le pueden ver las caránculas ahorita no las está teniendo tanto supongo que es por el clima que está empezando el invierno pero si yo estoy enamorado de esta planta la he reproducido muchas veces fácil unas 30 entonces ahorita ya me sacó otros elementos entonces vamos a tratar de reproducirles vean amigos este salió directo esta pequeñita esta pequeñita estos salen así amigos salen vienen más este más fáciles de quitarles del tallo otra les voy a mostrar que es lo que les mencionaba hace unos minutos de dejarle este tallo este un poco libre para que este vuelva a sacar estos elementos aquí se puede ver miren le dejé ese tallo y de ese tallo volvieron a salir otras nuevas entonces ese es mi tip que les doy para que no dejen de reproducir a su suculenta favorita amigos aquí yo nada más le quito las hojas para que el tallo quede un poquito libre o sea que su raíz yo creo que estas las vamos a dejar aquí un poquito más para que sigan creciendo aquí todavía tiene otro elemento pequeño entonces vamos a dejar que sigan creciendo ahí en el tallo principal vean esta hermosa también por el sol es que están así de rojas amigos el principal aquí es el sol y por qué hago esto porque desde que están chiquititas así una creciendo y número dos luego luego acostumbrarlas al sol luego luego para no esperarme a que tenga que pasar mucho tiempo y que se estén acostumbrando al sol o chiquitas luego luego yo acostumbro a darles el sol aquí son dos en una amigos miren entonces lo voy a partir a la mitad dejar cicatrizar a todas estas les voy a poner azufre en polvo para que cicatricen más rápido y número dos evitar algún hongo ahorita no tengo cúter a la mano amigos por eso que lo estoy cortando con tijeras así que también con cúter pueden hacerlo con mayor facilidad y vean esta hermosura son un buen esta tengo el conocimiento de que si es una Ruffles wow miren esto ya tiene raíces aéreas estas van a ser más fáciles de que crezcan aparte de que ya están enormes estas yo creo que ya van a ir en una maceta de 3 pulgadas directo ya no van a ir como las pequeñas otra amigos que calor se siente aquí en el invernadero yo creo que ya hice mi gimnasio del año aquí estoy sudando bastante esta suculenta igual ya la reproduje varias veces estas que estamos aquí quitando de las de las plantas fácil tienen unos 4 meses pues ahí están un poco crecidas sin embargo siguen sacando más y más y más entonces hay que estar monitoreando y también porque es importante quitarlas de aquí así como estas pues ya tienen sus raíces miren entonces es recomendable ya quitarlas para que crezcan individual y ya sé que ustedes las quieran vender ya sé que ustedes las quieran regalar más en esta temporada de diciembre de regalos ustedes pueden regalar así sus suculentas bueno regresando al tema recomiendo que se haga de esta forma ya que están más grandes para que así el tallo o una de dos uy miren esta ahí estaba pegada a la raíz al sustrato perdón ya tiene su raíz muy grande recomiendo ya que estén más grandes porque así evitamos plagas porque como las hojas secas han de saber que si ustedes dejan sus suculentas sus hojas secas pues atrae hongos atrae plagas entonces es mejor quitarlas y que saque el mismo tallo nuevos 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 elementos comentenme amigos les está gustando este tipo de variedad que tengo en el mundo cactucero de cactos de suculentas de plantas de interior cuidados que les gustaría aprender que les muestre más de la colección discúlpeme por todos los ruidos que se escuchan de allá de la calle pero es que aquí en la ciudad de México pues hay muchos carros hay mucho mucho camión más que nada vivo en una avenida muy transitada entonces pasa mucha gente o pasan muchos carros ya pronto voy a tratar de comprar un micrófono para quitar todo ese tipo de audio y se puede grabar mucho mejor y me escuchen mejor a mí que al camión verdad ahora amigos miren vamos con esta magnífica esta magnífica se las mostré en el video bueno en el live que hice en facebook a esta suculenta vean está totalmente pues si pegada al tallo principal se puede quitar como las demás haciéndola así hacia abajo o cortando cualquiera de los dos métodos es fácil y pues recomendable pero siempre agárrenlo así porque si lo agarras luego nada más de aquí pues es muy probable que también se te rompa amigos este chévere ya van cuatro y ahorita ya van dos elementos grandes y aquí les puedo mostrar uno chiquito y uno más aquí abajo chiquito estos los vamos a dejar que sigan creciendo aquí y lo más probable es que ya en primavera ya estén enormes esta suculenta es una gigantea amigos pueden ver sus hojas están enormes aquí yo le había dejado estas hojas porque solamente este me estaba sacando uno entonces ahorita es momento de quitarle estas hojas hay unos que recomiendan que no se las quites para que así tenga una mayor producción de de elementos en el tallo pero pues yo ya corroboré y no fue así solamente este me sacó dos elementos entonces yo se las voy a quitar aparte de que pues ya están este pues muy maduras ya están a punto de secarse entonces si recomiendo mejor eso amigos vean salió muy muy fácil entonces vamos a ver cuántas nos regala o si ya nos va a regalar todo depende ahorita les enseño un tip que también he aprendido para poder estimular el tallo y nos salgan más muchísimos más elementos estas están bien grandes me da mucha ternura cuando ya tienen raíz chiquitita sobre este cheveria amigos aquí tengo reproduciendo un arbolito de navidad un sedum borreguito pueden verlo ahí chiquitito y la suculenta pero vean está lleno de ácaros de esas costritas entonces lo más recomendable es quitarlas esto es por la humedad amigos no se preocupen y si lo vamos a tener que que limpiar echar su alcohol en la sombra ahorita no lo puedo hacer aquí porque está el sol entonces se me va a quemar también con el dedo se les puede quitar ahorita le voy a quitar estas de aquí para poderla cortar bien amigos regresamos perdón es que pasó un camión con música y todo entonces pues no puedo hacer el video así miren más o menos ahorita con el dedo le quité todos esos todos esos ácaros todas esas costras que le salen a nuestras suculentas en el tallo por la humedad decidí dejarla esta pequeña ya que no tiene ahorita pues un crecimiento tan bueno entonces vamos a dejar ahí para que para que crezca un poquito más y poderla quitar de la planta principal el tip que les quiero dar es sobre el tallo amigos para poder estimular ahí un crecimiento pero esto sí les quiero decir que haciendo esto le tienen que regar mínimo una o dos veces al día por una semana solamente es regarle así pasarle pasarle el agua y listo esto es para estimular el tallo amigos nada más déjenme encontrar el palito que yo tengo aquí pero bueno amigos con este se puede vean aquí en la parte verde todo esto verde le podemos hacer hoyitos y de esta forma vamos a estimular que ahí mismo salgan nuevos elementos este es un tip que yo lo apliqué con mi Echeveria Rufles por eso salieron muchísimas entonces si funciona amigos ya está corroborado aquí por nosotros por eso yo se los recomiendo y todo esto es conforme a nuestra experiencia no piensen que nada más es porque me lo dijo un amigo yo todo lo aplico y una vez que me funciona pues yo les paso mi experiencia lo que hice lo que no me funcionó el error que cometí el error que no tenía que haber hecho entonces esto igual lo pueden dejar al sol directo y les van a crecer sus nuevos elementos amigos es este aleatorio no quiere decir que tengas tú que tener un una secuencia fija esto solamente es para estimular el crecimiento de las nuevas suculentas en el tallo traten de hacerlas separadas así como aquí traten de hacerlo un poco separado para que cuando crezcan no crezcan tan juntas y pásenlo de que crezcan dos en uno y va a ser difícil luego que cicatricen o que este o que enraicen por individual porque les toma más tiempo poderse acoplar vean amigos sacamos muchas estas las vamos a dejar en sombra les vamos a poner ahorita sufre en polvo después de ahí las vamos a poner en sus macetas individuales y las que más pequeñitas en una maceta en conjunto yo le llamo colonial entonces este acompáñenme amigos bien amigos miren aquí en este frasquito que es de medicina tengo el azufre en polvo si ya viene bueno ya tiene mezclado azufre con enraizante si este 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 método yo lo ocupo para pues enraizar mis mis suculentas alguna herida algún cactus capitas una suculenta si y bueno este este azufre pues es mágico la verdad yo lo recomiendo usarlo más que la canela la verdad la canela no la ocupen por favor ocupen mejor el azufre este azufre lo encuentran en cualquier vivero o persona que venda plantas lo vende si este también como opción yo ahorita pues ya no me molesta tanto el olor que que hace el azufre pero si eres de las personas que apenas va a ocupar el azufre o que no está este su piel es un poco delicada entonces te recomiendo que uses guantes y no te toques la cara porque si te puede llegar a quemar y más si estás en el sol así como ahorita que yo estoy en el sol ajá a todas nuestras suculentas le vamos a pasar este azufre con este pincel en vez de que con la mano te recomiendo yo para que nuestras suculentas este cicatricen estimule su su raíz y procedamos a hacerlo en sus macetas individuales me apuro con esto y ahorita nos vemos y bien amigos en el siguiente video les voy a mostrar como vamos a poner a estas hermosas en sus macetas individuales para no hacerles el video tan largo así como tips y cuidados para que nuestras suculentas sobrevivan no olviden suscribirse amigos para que estén enterados de los nuevos videos de Mundo Cactusero escríbeme en los comentarios aquí abajo regálame un me gusta y comparte nos vemos en el siguiente video amigos Mundo Cactusero Mundo Cactusero Mundo Cactusero Mundo Cactusero